Hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, sábado 22 de octubre de la vigésima novena, Semana del Tiempo Ordinario. Hoy, la iglesia, en ese día, recuerda a San Juan Pablo II, un papa que muchos de nosotros han conocido, uno de los grandes papas, que nos ha dejado un inmenso legado, un recuerdo inmenso, mensajes excelentes y encíclicas, pues, que no decir. Y hoy, casualmente, en esta mañana, dándole gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido, para disfrutar la vida, la familia, la salud, el trabajo, el encuentro con los hermanos, meditamos hoy, casualmente, lo que el Señor nos quiere decir, acerca también del sentido de la fraternidad o de la comunidad. En Efesios 4, 7, dice el apóstol, Hermanos, cada uno de nosotros recibió su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el estado del hombre perfecto y la madurez de la plenitud de Cristo. De manera que estas palabras del apóstol, a no vivir, digamos, aislados con el carisma que hemos recibido, el carisma que nosotros recibimos en la iglesia, en la comunidad, para construirla, hacerla cada día más perfecta, de acuerdo al fundador que es Cristo. Por lo tanto, tenemos que dar frutos, frutos que realmente se noten, frutos buenos. De manera que tenemos que ser hombres y mujeres, que sepamos convivir y vivir la vida fraterna. El saber que todos somos iguales, y que todos, según el carisma y el don que ha recibido, construir el reino de Dios, construir la comunidad, el pueblo de Dios, y eso nos va a ayudar mucho a mantenernos unidos. Si alguien tiene, de repente, un carisma, un don, y tiene a veces vergüenza de aplicarla, etc., hay que animarlo, hay que animarlo. Y si alguien está trabajando muy bien con su don y con su carisma, muy bien, hay que aplaudirlo y animarlo a seguir haciéndolo. No hay que ser envidiosos, no hay que ser casualmente arrogantes y querer cortar lo que está creciendo, porque es la obra de Dios. Así que, hermanos, mantengámonos siempre en la unidad y en el respeto mutuo. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Ayúdanos que hoy nuestros ojos estén fijos en nuestros hermanos y sepamos acogerlos a ellos como lo que son un don de Dios y con ello también contemplar las maravillas de tu corazón y darte gracias por todo el bien que nos haces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y saludamos a María Santísima en este día sábado, en la cual también dedicamos a la Virgen María, ya que Juan Pablo II tenía un profundo amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.